Y la novia le lo muría Hombre de mucho dinero Y acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Otra que no está en el perro Lleva a buscar su rival Gilberto estaba dormido Ya no morse a despertar Entonces si oye un aullido Cuentan que un perro del mar Él me ha vencido Que Dios fue el diario Julián Cuentan que un perro del mar Y ahí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores arriba Como paso en un altar Y la llevo hasta una tumba Del campeón municipal Ayer estaba hecha de un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a sus dueños No le importaba vivir Por fin moría el perro negro Aquel enorme guardía Y que quiso mucho Gilberto Y su muerte a Don Correa Y que quiso mucho Gilberto Por fin moría el perro Ahí quedaron los puertos, y Lupita no fue a llorar Cortó las flores malditas, como pasó el olor Y la llevó hasta una tumba del barrio municipal Ahí estaba a echar un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar al sueño, no le importaba vivir Así no dio el perro negro, aquel enorme volvía Y que quiso mucho aquí el beso, y dio muerte a don Julián ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!